Hola amigos, bienvenidos a una video Y bueno miren Ya está puesta la puerta Y así es, ah como quiero No, bien Bien? Ah bien, entonces a la lazo Y ahí está, miren No tiene manijilla para Para que sea más fácil Así, sí porque así Solo se queda prensa Que no haga la llave Solo se empuje Pero sí, tiene su frente No está por ahí Pero tiene su pesoncita Sí, pero miren Quedó muy bonita Y ya está terminada completamente Ya le dieron ¿Qué es para mí? Un tornillo Fíjelo ahí en la mesa, ve Ya le dieron su pintada Con la tocada ya al final Así es como quedó Este es el color No es negro No es un gris Más Oscuro Oscuro Y sí que no brilla también Bueno, eso se parece mate ¿Viste? Ajá Porque cuando la trajeron Sí, pues obviamente Lo que pasa es que la había Trenido de pintar Me dijo Pero como le puso cosas Tengo en la El papel Los botones Son en el hotel Y duropor Por el movimiento este Sí, claro No te preocupes Yo te la voy a pintar De esta otra vez Sí, pero sí quedó Bastante bonita Porque yo siento Que quedó muy bonita Y los balcones También quedaron Muy bonitos En la forma En la forma que los pusieron Porque quedaron así Pegaditos A la pared Y nos quedamos Por fuera Muy bonitos Y la puerta Le hace juego La pintura Y adentro Miren como es La puerta Ah Por dentro Venga a ver Y de aquí Pues Aquí Es el hospital Aquí nos enfrentamos A la esquina Donde se llave Dame una llave ¿Puedes? Y ahí Sí Sí Se le dio vuelta Por eso es que pesa Bastante Ah sí Lo que pasa es que Me dijo Si la queríamos Doble cara Con la cara De afuera Pero yo Espérame Porque Ya no Tiene la cara Y mira Los fierros Se van aquí Por el medio Por las uniones Todo eso Entonces Pues así Pues así La cargamos Y la bajamos Y también Este Que se abre Va atrás Se abre Y cuando Pues No No se Y ese es Es tu espejo De afuera Para adentro Mira Dentro Para afuera Y Y Otra cosa Que también Ya Algo De afuera Algo Provisional Este es un Chapuzón Y Por ahí Está la corriente Que se puso Pues para Para que haya Lo que tenemos que hacer Que ya Están las puertas Porque yo ya había Garrido Pero obviamente Que como no Estaba Lo que comprende Bien En el marco Siempre Siempre Hay Ciudadero Y ahorita Que se llevan Muchachos Sus cosas Vamos a empezar A acordar Esto Yo tengo Mis cosas Aquí Para que Que se le dice Y vamos a ver Que más Aquí tenemos Él tenía Sus locos Como alegros Alcanzó A barriga En el techo Sí Si todavía Aquí pasó Y Ander Y más Aquí Y Y Todos Sus Así Y Nos dimos Ella y De la mujer Como mejor Alcanzó La pusimos Una Fuera Aquí Y Aquí Y Ahí Llegó En el En el Ahí Entonces Pusimos Dos Para que Queda Así Y Ahorita Así A la noche Ese fue Mi gusto Mío Porque Yo quería Dos Dulces A los lados Lo que Me habían Dicho Que Solo Aquí Pues Ahí No se Podría porque por la cozonera no daba para limpiar la plafonera entonces yo le di la idea que pusiera un plafonero soldadito ahí para que se pudiera poner la plafonera así se va a cortar no se va a apoyar se va a apoyar luego ¿y hace? porque de mi lo que me dio ah, así se la voy a poner bien ¿no por qué? si pues por una parte hubiera estado bien porque como queríamos poner una luz que alumbrara para allá y otra luz que alumbrara para allá para donde tienen los chivos pues iba a haber bastante información pero como ya no se puso solo estas dos está bien, alumbran un poquito más para allá afuera y eso también va para afuera y así es como quedó pero si poco a poco viene así es como va aquí lo que tengo que hacer es buscar unos hinchos que tenías tú pero no los encontramos tenemos alambre pero para que no se mire el cablería ahí ahí está pero así es como va quedando la bodega la bodega, es súper bodega no se dicen mucho oscuraría pero así es como va quedando la que para nosotros es la casa ya te da más pinta caja ya vamos a ir a poco a poco ya cuando vaya cama y cuando diga ahí sí va ya estén las cosas ahí acondicionadas y también si uno quiere pues hacerle divisiones o si no se les puede hacer de brote le pueden hacer de madera de lo que uno quiera como uno quiera acomodar o como uno pues tenga el presupuesto también porque si se puede pues se le hace la divisiones pero pues está bonito todo lo que ya se ha podido hacer pues estamos felices con lo que ya tenemos va poco a poco ya van a ver ahorita lo que hay que hacer es que ya están ya están la puerta y los balcones ya hay más seguridad ya van a ver que vamos a dejar aquí bonito ya vamos a dejar todo limpio vamos a recoger todo este tiradero que todavía hay cloaca hay herramientas y todo bueno, básicamente vamos a hacer que se lleven las cosas hasta que ya termina lo que está haciendo ajá porque también hay otra cosa que está haciendo que ya muy pronto les vamos a decir para que no se quiera este tiradero ajá si nos vamos a dejar un video ahí mostrándoles porque también vayan han estado diciendo eso pero ya van a ver que todo va a quedar bien acondicionado para que todo se quede bonito y pues quede espacio también para Chinita para nosotros y estemos bien va eso es lo que se va tratando de hacer que papi y miren quien nos viene a visitar aquí anda que Duardito visitando a Gina y Gina se fue se fue para adentro saber que va a traer ah si porque ella ahorita cuando quiere se va para allá cuando quiere se viene para acá con el juguete y de aquí no sale para allá y de allá para acá hay una hoja mía venga venga cargaba mi témpera a ver como es mi cuaderno allá no se vaya a tirar de esa manera cuidado papi no se ponga ahí cerca porque si quedo algo alto ahí quiero ver la hoja que fue arrancar miren mis apuntes para arrancar esto me sirvi a mi y de ahí foto de él ahí no ahorita va a querer un marcador Eduardo usted tome las fotos ella no sabe que es una cama de eso ajá tómale una foto a la nena ya ves que ya ya ves que ya la lima la lima ve porque hasta duele no esta 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 juegue con la cámara pues si pero todo va quedando si gracias a dios ya ya terminó muchacho de ponerla le costó un poco si porque el repollo le movió las medidas pero dijo que había solución y pues ya esta ya esta puesto ya esta terminado bien bonito si no va como ay mi amor a como le habíamos enseñado así lo dejó vamos a dejar cerrado porque todavía están las herramientas ahí y pues los niños agarran lo pueden echar ya el guardiño el guardiño ahí esta ya esta llave y así ah donde conectaste las luces ahí va ah si solo se están todas directas ajá a menos de que las enroque ah si pero que aprendí no no ya no pero si ya todo va quedando bien miren pero si faltan muchas cosas pero poco a poco se van aquí también ahora ya tiene puertas y solo las puertas y solo una esta la dejo ahí prendida si la la dejo si porque tal vez va a venir el muchacho si atraen algunas cosas como le sirven si pero aqui es como va quedando aqui la casa imagínate ya la casa pintada de un color por dentro o por fuera solo enfrente por donde se puede va porque de unos lados si porque como no esta repellado no esta repellado pero poco a poco ahorita siento que hay otras cosas que son un poquito mas necesarias pero ahi poco a poco se va a ir haciendo porque pues no lo podemos hacer de una vez pero si gracias a Dios ya vamos avanzando bastante con lo de aqui lo de la casa yo siento que si ya vamos bastante avanzado gracias a Dios un huevo un huevo y un pez y aqui esta el pez ven es que ella quiere jugar con la ayina pero la ayina no no quiere es que ella ya le vi a la novela bueno entonces aqui los vamos a dejar con este video gracias a todos por su apoyo por siempre vernos y que mas? espero que les haya gustado el video y las puertas la casa como va el procedimiento y seguirles enseñando mas en un futuro y gracias por vernos y ya vamos a ver que les vamos a seguir mostrando como va a ir quedando la casa ya al final al final porque esto pues solo es el principio va para largo si ahorita gracias a Dios ya cumplimos algo mas que es la la puerta y los balcones y poco a poco o las rejas para los que no entienden balcones si poco a poco va a ir avanzando bueno entonces bendiciones para todos y gracias por todo y nos vemos en el próximo video adios 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 adios